hola qué tal amigos de noticias como están todos ustedes y apoyas al mexicano zurdo ramírez dale like a este vídeo amigos vamos a hablar de los horarios y cuando que día pues se va a dar la pelea de zurdo ramírez versus vivo amigos los horarios ya de la pelea estelar para sábado 5 de noviembre de este año 2022 amigo noticias sabemos que en dubai que para centroamérica va a comenzar a las 1 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 2 pm estamos hablando de eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana comenzará a las 3 pm argentina uruguay chile 4 pm en españa 8 pm amigos sábado 5 de noviembre de este año 2022 repito lo pasarán por es bien amigos noticias o aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad ahí le dejo esa agenda para que ustedes ya estén al pendiente porque esta pelea no se va a dar en eeuu se va a dar en au dubai sabemos que ese país lleva 10 horas por delante a méxico por eso amigos muy atentos porque se viene esta pelea por el peso semi pesado se sabe que el cinturón no tiene bíbol que se lo quitó a canelo bien enojado bíbol dice que viene a acabar a este mexicano si es otro mexicano así lo dijo bueno bueno vamos a ver qué pasa consultor ramírez la verdad que el favorito es bíbol porque sabemos que viene de derrotar a uno de los grandes que canelo álvarez pero vamos a ver qué pasa qué opinan ustedes sobre esta pelea de sus comentarios y se apoyan al mexicano obviamente vamos a apoyarlo al mexicano el surdo ramírez de laia de este vídeo yo soy enterarte con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo